miren qué bonito estos zapatos imitación bueno réplica pues miren qué bonita para que tenga una idea cómo son las réplicas pero estamos aquí en cadico y dice que el que escojas todos a 400 liras pero está súper bonito miren aquí te lo muestro para que vean cómo es la imitación obviamente que no vas igual a la original pero mete mono mete mono se parece cinco y media de la tarde cita por aquí cariño chachis acabo de terminar mi jornada laboral del día de hoy viernes hoy en viernes y el cuerpo lo sabe ahora como me queda la gorra y aquí a la parada de bus y llamé a chachi para ver si iba a pasar por aquí porque yo sé que chachi tiene que dejar alguien en ese barrio y me dijo que sí obviamente ni corta ni perezosa aproveche y chachi me está llevando ahora para la casa obviamente también ya dejó de trabajar pero ahora va a salir para el curso porque tiene que arreglar unas cosas allá de unas horas que le faltan y bueno cariño gracias a dios terminamos con bien está este día entramos por aquí a la tiendecita la primera parada fue la pana de origen voy a comprar un juguito para mañana el desayuno de estos que me encantan que son de bolsita el que tiene maracuyá chachi ssse tiene maracuyá cúmprame otro veamos por aquí que nos trajeron las amiguitas hay carambales señores qué rico lo que sentarse me eché un poquito de agüita aquí arriba para calmar calmar a los títeles de verdad adiós bueno te cuento que las amiguitas lindas hermosas y queridas son de argentina o de la argentina comenzamos tarde citó lo que fue el día de hoy como a las 12 y 20 y por ahí porque las amigas llegaron bastante tarde anoche entonces me dijeron que querían descansar y además quieren ir con calma con su avena y su pitillo así que comenzamos tarde pero tuvimos una tarde bastante productiva cariño esto fue lo que compramos ahora en la tienda el chachi los metió aquí los tres jugos y me compré un franquecito de esto un pudincito de esto para en la noche que esté estemos viendo la serie bueno vamos a ver qué bonito qué tierno verdad guau bastante caliente para esta temporada que se viene ya que nos está tocando las puertas miren qué bonito qué lindo una blusita pues un busito yo le digo así las cositas las blusas que son manga larga les digo busita pero están gustos pero está bien caliente como depolar por dentro va a mí me mira vamos a ver si ya para caliente como calentadora a ver qué puede que será esto a unos chocolates con granada me imagino el chocolate negro con granada por el chachi que le fascina el chocolate negro que vamos a ir por aquí ay qué linda la amiga miren qué lindo el detallito verdad el lacito a ver qué será esto unas argollitas unos areticos qué lindo así como en estilo argollas azulitos mañana me los pongo un buzo que te digo que esto yo le digo gusto bien qué bonito bien caliente para la temporada que se viene mi amor aquí tenemos una pelusa en el ojo ahora que no tengo está bonito el color también hermoso me encanta este color que es como vino tinto me fascina qué bonito el color mira ay caramba me metió una cosa de señalos de puya qué lindo muchas gracias mi amor obviamente que yo le di las gracias y esto fue todo cariño de verdad de corazón muchísimas gracias ya se va chachis al curso hasta luego hasta luego tengo un ropero por recoger cariño pero hay ahorita que descanse más hoy estuvo chero que perros que el día mi amor calientico pero con la humedad más bajita por eso fue que no se sintió tan pesado ya el atardecer ay te acuerdas que ayer le sacamos todo esto ahora vamos a rellenarlo nuevamente lo que son las tardes ya están súper frescas mi amor bastante bastante frescas por ejemplo ya yo comencé a usar medias en la casa porque a mí los pies se me ponen frío cual muerta andante pero frío frío congelados que parece que los tuviese sobre hielo y obviamente que no puedo estar sin sin media porque me fastidia el frío o sea me toco así medio me toco la pierna y enseguida agua así de lo frío que se me ponen los pies entonces ya yo comencé a usar media pero en la noche si me las quito para dormir porque si no siento que tengo caliente todo el cuerpo el reguero muchachos reguero quiero hacer lo mismo con estas dos armadas también aunque esto no lo utilizamos casi de vez en cuando de cuando en vez fue que dormimos aquí en este cuartico pero así mucho no porque no se sentía que no podía dormir porque como abriamos la ventana esta pero hacia arriba no completa solamente así de arriba cuando eran las cuatro y media casi cinco de la mañana que suena a lo que es el primer llamado de oración no mi amor sentía que tenía el parlante aquí en la orejota metido así me levantaba en la madrugada con el llamado de oración porque aquí como tenemos casi la mezquita al frente como una calle después se siente todo allá por lo menos se siente un poquito menos pero aquí si todo completico por eso era que no me gustaba dormir aquí casi y además que ya tú te acostumbras verdad como a tu lugar a tu espacio aunque sea la misma casa no sé se me hacía difícil dormir me tenía que tener mucho sueño para quedar rendida enseguida del contrario vueltas para aquí vueltas para allá el chasis si no el chasis es una piedra muchacho él dice que tiene problemas para dormir yo no sé en qué problema en los sueños lo tendrá porque nada más pone la cabeza en la almohada y enseguida según él tiene problemas si él tiene problemas yo que tendré un chasis no gustarme cariño no me gusta doblar ropa pero bueno ni modo toca porque toca verdad pues quien más lo va a hacer el chachi lo puede hacer mira por eso es que a mi no me gusta que el chachi cuelgue la ropa porque siempre que la cuelga así como sale de la máquina la cuelga al revés cariño al revés en cambio yo cuando lavo si está al revés la doblo así al momento de yo doblarla se me hace más fácil pero bueno se le agradece verdad y chachito cariño yo no tengo que decirle chachi mete la ropa a la máquina ponte a lavar nada él ve que hay bastante ropa de color y él mismo se pone a lavar y la cuelga si yo no estoy ocupada la colgamos juntos si yo no estoy en la casa la cuelga él solo y así no me gusta doblar ropa por eso es que la vez que la duermo la doblo todo cachureta pero ay no modo me vine para acá porque el balcón está espectacular de fresquito y tengo un desorden pero un desorden en mi ropa muchacho pero es que estoy esperando que como se viene el cambio de temporada no voy a trabajar doble verdad estoy esperando para cambiar la ropa ya casi casi obviamente cuando tú estés viendo este vídeo supongo que ya tenemos que estar en la temporada fría fresca pues fría fría no fría fría aquí para mí es como mitad de diciembre por ahí fría fría no quiere decir que octubre sea y la brisita hay fresca hace frío pero en grandes cantidades entonces estoy esperando que venga ya con toda esa temporada para cambiarla de una sola vez para no calzarme doble muchacho verdad me da miedo cariño utilizar lo que es este enchufe enchufe como tú le digas de aquí porque está despegado de hoy pero bueno voy a plancharle esta camisita a mi chachito lindo chachito de mi corazón porque no tiene no tiene camisa planchada pero bueno cariño estoy cansada abro lo que es la ventana esta de aquí completamente como esa tiene mosquitero entra un frío te digo que este cuarto es el congelador en vivo en directo muchachos en vivo en directo la vez que vino la sobrina de chachi hace poquito que te mostré duraron bastante uy que frío que hace aquí me encanta este cuarto dijo que la casa había quedado bonita le gustó como estaba la casa dijimos que la había hecho limpieza general en la todo el día pero yo no sabía que ellos venían entonces la casa brillaba, relucía de limpieza entonces le dijo, dijo que le daba la sensación de paz por eso es que a mi me gusta tener mi casa limpia y ordenada cariño porque siento que te da paz, te da tranquilidad dicen que así como tienes tu casa tienes tu mente será verdad? no lo sé pero bueno por eso es que a mi me gusta tener la casa así limpiecita, ordenada que cuando yo la vea me de tranquilidad, me de paz la de ella también, la casa de ella también es bien bonita mi amor ellos cambian de muebles ya esta es como la tercera vez que cambian todo el juego mi amor porque el que tiene puede verdad? y los que no, nos toca ahorrar más tiempito para lograrlo pero de que podemos, podemos también todos podemos entonces, no sé, un día que vaya es que me da pena, ella me dice que puedo grabar incluso una vez yo les mostré pero así como está hoy actualmente no les he mostrado la sal la tiene más moderna súper bonita, las lámparas me encantan las de ella son bastante como así chic, elegante vamos a ver un día que vaya por ahí que no esté la cuñis por allá les muestro voy a pancharle a esta muchacha imagino que ya tiene que venir por ahí como les dije hoy no tiene clase solamente va con unos compañeros arreglar una cuestión de las horas porque según ya se acabó el A2 que es el nivel que está Chachi A2 pero faltan horas todavía entonces eso fue lo que fueron a hablar me imagino con los encargados de eso muchachos ni siquiera comió porque si van a reunir dos compañeros y él ahora a las 7 es que no van cariño no van al curso así fue que también cuando yo estaba haciendo mi curso de turco nada más terminamos dos un muchachito de Siria y yo ya y eso que el curso lo comenzamos y éramos como 20 éramos bastante acabó de llegar Chachi se viene muerto de hambre el pobre yo no voy a comer porque comimos hoy tardecito y no tengo hambre la verdad comimos kebap kebap está caliente esta vaina ay 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 la comidita que hice ayer me dejó a Chachi para hoy porque yo sabía que yo no iba a comer además que hice poquitos granos para que se acabaran enseguida solamente un poquito esto más que todo lo dejé fue para que si viniera a almorzar estuviese para el almuerzo pero no pude venir no le dio tiempo quedaron ricos los garbazos esta rica y deliciosa comida calientica casera muchachas gracias a Dios verdad Chachi quiere también encurtidos solamente me queda este poquito porque aquí se acostumbra todo lo que es grano comerlo con encurtidos el de repollo es mi favorito me encantó la vez desinfecté muy bien unos higos y uvitas estas uvas son mis favoritas y los higos son de temporada para comer ahora en la noche mientras que vemos nuestra serie favorita obviamente todavía seguimos viendo desaparecidos creo que ya nos falta poquito para terminarla ay no te mostré mira por acá lo que hicimos también te acuerdas que en la cocina colocamos como una mallita aquí también ya ves porque se metían los ojitos por aquí me atacaban al niño cariño no se podía permitir eso y bueno mis amores colorín colorado este cuento se ha acabado se me antojó un cafecito calientico ya se antojan los calienticos nos vemos para una próxima chau chau chau